Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a ver un método para farmear runas en Elder Ring como todos sabrán al momento de ir empezando en el juego es sumamente conseguir runas es muy complicado, vas a morir bastante los enemigos, no te dan muchas y bueno, como todos saben, pues es la moneda del juego y es necesaria para todo, para el equipo, para las armas, para todo este método es un poquito a la rambo, va a ser un poquito arriesgado, pero van a ver que van a conseguir una gran cantidad yo les calculo que pueden sacar 50 mil, 100 mil, yo he juntado hasta 200 mil runas con este método se puede más, pero obviamente el proceso lo tienes que estar repitiendo constantemente entonces bueno, vamos a empezar, lo primero que necesitan para esta forma es conseguir el corcel espectral obviamente se los dan al inicio del juego, entonces la mayoría ya lo deben de tener si no lo tienen, a mi me lo dieron en esta zona de gracia que se llama parte delantera de la puerta ahí me la dieron a mi, ahí me imagino que en cualquiera de las zonas de gracia que descubramos al momento de descansar se activa la cinemática, si no, aquí se los dan sí o sí es necesario ya que caminando o corriendo no vamos a llegar, simplemente nos van a asesinar tanto para llegar como realizando el proceso entonces una vez que tengan el corcel espectral lo que tenemos que hacer es trasladarnos a esta zona una vez que tengan las zonas de gracia, bueno pues ya se pueden teletransportar fácilmente pero tenemos que habilitar esta zona de gracia que está en el muro de llamas y esta zona de gracia que se llama paraje al norte del fuerte Gael tenemos que habilitar esas dos y dejar unas marcas ahí para no nortearnos cuando estemos haciendo el proceso para los que ya tengan esas zonas de gracia o anden por esta zona pues pueden adelantar el video y si les interesa esta forma de farmear runas pues pueden adelantar el video y ir directamente a lo que necesitan cuando vayamos a esta zona regularmente la primera vez la vamos a tener así como tapada como en cafecito, vamos a tener que sacar el mapa el mapa lo encuentran ubicando estos iconos como de una lápida el de esa zona más o menos está aquí cerca de este árbol ahorita vamos a ir a esa zona, quiero que el video sea lo más rápido pero bueno vamos a ir a esa zona para que vean donde está el mapa aquí hay unos osos gigantes que tienen que evitar a toda costa y vamos a llegar primero que nada a esta zona de gracia que se llama Tercera Iglesia de Marica de aquí es donde vamos a empezar a subir porque toda esta zona está elevada es como un cañón, entonces está elevada y tenemos que ir por aquí donde hay unas especies de vientos ascendentes donde nos van a permitir llegar a esa zona de forma más rápida y bueno yo les recomiendo que empiecen cerca de aquí, que sigan el video paso a paso les digo a los que ya estén más adelantados pues se pueden ir directamente pero bueno para los que estamos empezando se pueden ubicar por este telescopio aquí hay una zona de gracia que se llama norte de la charca de Aguil desde ahí vamos a empezar entonces bueno, estando aquí simplemente invocamos el corcel espectral y nos vamos por todo este camino de piedra simplemente lo más rápido voy a tratar de llegar lo más veloz para que no sea tan largo el video aquí yo me voy a ir con las menos runas que puedan para que vayamos viendo más o menos cuánto se puede farmear en esa zona aquí estos enemigos con corcel o con caballo también los tratamos de evitar aquí nos vamos a ir hacia la izquierda por todo este camino de tierra de hecho pueden ir cruzando pero yo les recomiendo que se vayan un poquito por el camino cuidado con estos enemigos que tienen lanzas esos atacan y tienen un gran rango de ataque entonces aquí evitamos estos enemigos con caballo también entonces aquí por donde está este gran árbol por ahí está el mapa de esa zona entonces aquí nos podemos cruzar teniendo un poquito ahí cuidado en toda esta zona hay osos y sobre todo hay unos osos gigantes que son muy veloces, corren muy rápido y tienen ataques de viento que nos alcanzan entonces aunque vayamos con el corcel nos pueden hacer daño y hasta nos pueden matar entonces aquí están los osos gigantes aquí hay uno dormido allí hay otro y hasta allí enfrente hay uno que está rascando el árbol apenas se ve un poquito su sombra justamente ahí está el mapa entonces vamos a rodear evitando a los osos a toda costa como les comento en el mapa pueden ver aquí el icono de la lápida y una vez que lleguen aquí va a haber un elemento que agarran y ya se actualiza el mapa una vez que lo hagan ya simplemente nos regresamos seguimos el mismo camino un poquito cruzándonos vamos a llegar ahí a la tercera iglesia de Marica me parece que se llama así la zona son unas ruinas podemos ir descendiendo con el corcel y ok vamos a llegar aquí a las ruinas también tengan cuidado aquí hay un enemigo gigante por aquí por esta zona de hecho está por allá tengan cuidado con ese enemigo y bueno llegamos aquí a la a la zona de gracia la activamos y de aquí ya que la tengamos activada nos vamos a ir aquí a esta orilla vamos a cruzar este pequeño esta charca y vamos a subir aquí aquí podemos cruzar por esta ventana cruzamos la charca esta y subimos por esta pequeña colinita no hay pierde aquí van a ver este viento ascendente simplemente se acercan y una vez que estén ahí brincan y nos va a elevar ahí está la que sigue estos lobos no tengan cuidado no son ningún obstáculo simplemente los evitamos y aquí volvemos a brincar y aquí de nuevo cuenta subimos y nos vamos a ir a donde está esa torre bueno o ese árbol aquí por la orillita vamos a hacer un pequeño rodé pero pues es la zona más segura y la zona más fácil para llegar a donde tenemos que que ir entonces bueno continuamos por acá vamos a llegar a un muro en llamas aquí una vez que lleguemos al muro vamos a ir a la derecha aquí por esta orilla ok es un poco retirado pero van a ver que no se van a arrepentir aquí bajamos por aquí tengan un poco de cuidado con el corcel puede bajar grandes alturas pero no es inmortal entonces se pueden morir si brincan de muy alto vamos a ir allá como que sentí un enemigo vamos a ir allá donde está el castillo de hecho vamos a ir allí a la entrada ahí está la marca a un lado de la marca está la zona de gracia que tenemos que activar y ahí están muchos soldados lo que tenemos que hacer es llevar enemigos de esta zona de hecho ahí se ven unos pequeños manchas negras como unos perros todos esos enemigos los tenemos que llevar allá para que se maten y entre ellos nos vayan dando runas entonces bueno nos acercamos evitamos todos los enemigos posibles seguimos descendiendo aquí no está este tronco está la zona de gracia la activamos dejamos una marca y nos vamos a ir a la otra zona de gracia entonces aquí nos vamos por toda la orillita evitamos todos estos enemigos simplemente no les hacemos caso pasamos rápido brincamos aquí el muro y nos vamos a ir por toda esta orilla siguiendo derecho vamos a encontrar otra zona de gracia la vamos a tener que activar y ahí descansamos para que si nos llegan a matar pues regresemos directamente a esta zona entonces ahí la podemos ver ahí está brillando una vez que la habilitemos descansamos para que todos los enemigos regresen cada vez que descansamos los enemigos se resetean entonces dejamos una marca también aquí para que así tengamos ubicado el primer punto y el segundo punto entonces lo que sigue es cruzarnos todo esto derecho y tratar de atraer a esos cuervos y a los perros y llevárnoslos con los soldados y que ellos se maten y así nos den runas a nosotros entonces nos vamos aquí por toda esta orillita aquí hay dos cuervos vamos a brincar aquí tantito para atraer su atención regularmente no llegan los tres regularmente llega uno y a veces ni eso son muy necios y se resisten aquí vamos con estos perros aguas que son traicioneros aquí jalamos este y jalamos este otro y bueno aquí tratamos de que el cuervo nos alcance y que se venga con nosotros regularmente los cuervos son complicados de atraer entonces una vez que ya están cerca nos pasamos toda esta zona directo sin que ningún enemigo nos dañe simplemente no les hacemos caso nos subimos por acá y aquí es una zona semisegura no crean que ningún enemigo los va a alcanzar ni nada tienen que estar un poquito atento y aquí dejamos que los los enemigos se vayan matando una vez que se vayan matando nos van a ir dando a nosotros runas dependiendo este el número de enemigos el número de perros los cuervos todo esto se van a ir matando y nos van a dar runas a nosotros lo ideal es que los soldados maten a los cuervos y a los perros ellos dan más runas aquí ya gané 1300 runas nada más con que mataran un enemigo simplemente es esperar aquí también cuídense las espaldas ahí ves que ese soldado que está hasta el fondo también llega y nos puede atacar por la espalda y del castillo lanzan una lluvia de flechas no llega hasta aquí hasta la orilla pero puede llegar a suceder entonces aquí tenemos que esperar a que estos enemigos se maten de hecho si no se matan tenemos que atraerlos a los de acá para que salgan porque hay veces que no salen entonces los dejamos los atraemos y también por acá podemos subir podemos llegar otra vez a la zona que es semisegura y bueno tenemos que esperar a que se maten aquí esperamos a que el perro haga su trabajo y aquí está este cuervo que me quiere atacar tengan cuidado el cuervo es traicionero de repente como que según se va y nos ataca entonces aquí lo ideal es que evitemos a toda costa que nos que nos maten regularmente lo más fácil que va a pasar es que este los enemigos los soldados van a matar al cuervo y a los perros esas lluvias de flechas es la que les digo no llega hasta acá tengan cuidado también ahí viene el perro tenemos que hacer que se maten ellos aquí en el mejor de los casos van a farmear entre 5 y 7 mil runas en una buena casa hay veces que no dan muchas hay veces que dan pocas mira aquí ya nos dieron otros 1500 es bastante buen buen número y bueno pues ya básicamente ese perro ya no va a hacer nada lo que tendremos que hacer es regresarnos otra vez a la zona entonces aquí lo que vamos a hacer es esperar a que se calme un poquito la batalla y nos vamos a teletransportar para que se recete todo de hecho ahí viene el perro cuando quieres que no vengan no vienen pero bueno si no nos podemos trasladar porque mientras que estemos en batalla no podemos abrir el mapa nos vamos simplemente rápido lo este lo ignoramos y nos vamos aquí entonces aquí ya de un jalón sin hacer nada pues ya tuvimos 4600 runas como les comento hay veces que dan sueltan más hay veces que sueltan menos pero en general pues no deberíamos de tener ningún problema aquí descansamos salimos del descanso y ya tenemos los enemigos otra vez a nuestra disposición y repetimos los pasos una y otra vez les comento lo ideal lo ideal siempre es que llegue un cuervo y los tres perros casi nunca van a llegar más de más de un cuervo aún así si el cuervo no llega yo les recomiendo que no lo atraigan porque regularmente los va a matar entonces aquí jalamos estos hay que regularmente este lobo o este perro llama a los demás entonces aquí nos venimos un poquito tratamos de que lleguen los cuervos y bueno aquí tengan cuidado son traicioneros todos los enemigos son traicioneros aquí aquí podemos evitar un poquito la batalla también yéndonos por acá y subimos aquí a la zona un poco segura bueno ahí simplemente esperamos a que los enemigos se maten ya llevamos cinco mil runas un poquito tedioso pero es un buen método yo lo considero un buen método déjenme en los comentarios que tal les parece a ustedes aquí van a ir matándose estos enemigos aquí podemos bajar también tratar de que salgan todos o que nos sigan a nosotros los perros hasta acá adentro recuerden tener cuidado con la lluvia esa de flechas o no sé que sea no llega hasta acá pero bueno ya llevamos cerca de siete mil runas aquí también pueden acercarse para que las flechas maten a los enemigos lo ideal de este método es que maten a los perros y al cuervo eso es lo ideal porque son los que dan más runas entonces aquí vamos a irnos ya básicamente ganaron los los enemigos aquí vamos a esperar a que nos calmemos un poquito para teletransportarnos hay muchas zonas que pueden usar para farmear también acá hay otro perro que ataca que ataca a los soldados entonces está solito no sé qué está haciendo ahí hay unos soldados aquí igual van a adquirir unas runas así fácilmente simplemente esperando a que se maten ellos oh no sé que me ataco ok aquí ya me dieron runas ya tenemos ocho mil nos podemos ir y repetimos los pasos básicamente este es el método que yo les propongo ir venir ir venir esperar a juntar muchas runas y la verdad es que es un buen es un buen este método de todas manas déjenme en los comentarios si ustedes conocen alguno mejor siempre siempre hay mejores métodos pero bueno este es el que el que yo he descubierto no llevo mucho del juego apenas lo estoy comenzando y como les comento puedes juntar runas en los primeros niveles pues es complicado y con este método pues simplemente es un poquito el arriesgue pero la ganancia que van a tener la verdad es que va a ser muy buena como les comento yo he llegado a juntar ahorita doscientas mil runas sin problema simplemente es no aburrirse de estar repitiendo el método de todas maneras pueden irlo alternando se van a continuar la historia vienen por más runas y así se la llevan y bueno ya saben déjenme en los comentarios que tal les pareció este video y bueno no me queda más que pedirles que se suscriban al canal den like compartan activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y nos vemos en el próximo